Especialista en seguros. Muy bien. ¿Podemos dar los teléfonos? Vamos a repetir los números de teléfono. Exactamente. Así se pueden comunicar con nosotros. 221-44-5491-3. 221-44-5491-3. 54-91-3. ¿Tres? Muy bien, muy bien. Yo lo había aprendido de otra forma. ¿Lo habíamos? Claro. 54-913. ¿Es cierto? Claro. El 91-3 me descolocó. Muy bien. Es como la radio. Es la radio. No confunda a los oyentes, no nos va a llamar nadie. No, no, no. Doctor Iaquinta, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches a la audiencia. Gracias por venir. Gracias por venir, doctor. Vamos a preguntar tema que nos interesa a todos y a los oyentes. No solamente a los oyentes, sino que a todos, que es el tema seguros. Y yendo al tema seguros, vamos al tema seguros de automotor. Seguros de automotor. Nosotros sabemos que usted tiene, por su ejercicio profesional, trabaja con varias empresas o conoce conocimientos sobre varias empresas aseguradoras. Entonces, la pregunta que le hacemos nosotros es, ¿cuál es la relación entre lo que uno paga de seguro por un automotor y la prima o la... La prima es lo que uno paga, ¿no? ¿Correcto? Sí. Y, a ver, dígame. La estructura está dada por varias situaciones. Primero, está determinada por el índice de siniestralidad, que es lo que va a determinar el valor del seguro generalmente para el año próximo, ¿no? De acuerdo al índice de siniestralidad de un año, es lo que se estima que puede ser el costo del seguro para el año siguiente. Digamos, si la persona que asegura es un autito chocador, el seguro para el otro año va a ser un poco más caro que el que le cobraron este. Además del alto grado de siniestralidad que pueda tener ese asegurado. Claro, claro. Pero otro elemento que está hoy llamando la atención es el alto valor que tienen los vehículos y la incidencia que genera en el costo del seguro. Entonces, veníamos viendo de manera permanente que en un seguro, por ejemplo, contra todo riesgo, teníamos diferentes franquicias, 10, 20, 30, ya de 10 no quedaban más. Claro. Y pasaron a ser 30, 50 y ahora en los vehículos de 10 millones de pesos, creo que hay una disposición que va a comenzar a ser operativa a partir del mes de agosto. Ya lo han comunicado algunas compañías de seguro. Los valores no van a ser en estos montos que estaba hablando, sino que se van a establecer entre el 2 y el 3% de la suma asegurada del vehículo. Pongamos por caso un vehículo de 10 millones de pesos, estamos hablando de que vamos a tener que pagar entre 200 o 300 mil pesos en el caso de que sufrieran un accidente o alguna contingencia, que puede ser robo y demás. Eso es muy importante. Sí, sí. Doctor, lo llevo en la parte práctica para explicar bien qué es la franquicia. Uno tiene un accidente, solamente daño material, tiene que hacer arreglos varios por una suma menor a la franquicia. Ahí, ¿cómo opera esto? ¿Directamente el seguro está a cargo del asegurado? Cuando el asegurado tiene un seguro contra todo riesgo en el vehículo y tiene un accidente o una contingencia, hasta determinado monto lo paga el asegurado. Pues, volvemos al mismo ejemplo de la franquicia de 10 mil, 20 mil, 30, 50, lo que fuere, que había establecido con su agente y asesor de seguro. Eso es lo que tiene que pagar. Pero, ¿qué pasa? Ahora tenemos que cualquier, el mínimo siniestro, un espejo, por ejemplo, llega a los 50, 60, 70 mil pesos. Depende de las características del auto y el modelo, ¿no? Claro. Nosotros tenemos siempre a esta hora una manifestación que no sé si tiene que ver con los autos que están asegurados. ¿Puede ser algo que están escuchando? No sé si se escuchará, se escuchará a los oyentes, pero nosotros nos escuchamos. Tenemos siempre una manifestación cercana. Siempre, a esta hora, sí, sí, sí. Debe ser gente que se recibe, ¿no? Y se está recibiendo, sí. Y se está recibiendo, ¿no? Puede ser. Bueno, entonces, la franquicia opera de esa manera. Claro. Y si el siniestro es por un monto superior, bueno, ahí, desde la franquicia a todo lo que sucede, supongamos, vamos a poner, por ejemplo, 50 mil pesos. Hasta los 50 mil pesos pago yo asegurado. Lo que excede, lo paga la compañía aseguradora. Hasta un determinado monto, ¿no? Que está dado por el valor del automóvil. Bueno, y la otra cuestión es, siempre cuando hay siniestro, la destrucción total, ¿no? Cuando se decide, debe haber distintos criterios, ¿no? Pero, ¿cuándo decide, por lo general, una compañía que se debe tomar como destrucción? Generalmente se establece entre un 60-70% del valor del automóvil. Está establecido en las condiciones de la póliza la forma de determinarlo el valor. Ocurre que, hoy por hoy, como los vehículos modernos tienen una gran cantidad de airbag, el paquete de airbag es costosísimo. Y, muchas veces, el daño no es tanto en material, rotura de chapas, un guardabarro. De motor, sino más de esos accesorios. Claro, exactamente. Porque un kit de airbag se llega muy fácilmente a la destrucción total. En un choque frontal, o que a lo mejor tiene un pega de costado del automóvil, en un parante lateral, que tienen también airbags de cortina, ni hablar. O sea, está cubierta la destrucción total. Otra consulta sobre el tema de los aumentos de las cuotas para los asegurados. Este problema que hay ahora en Argentina con el dólar, el aumento de los autos, y más de los autos importados, ¿esto trae a colación también un aumento en las cuotas de los seguros? ¿Se viene un tarifazo de seguros? No, 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 porque volvemos a lo mismo. El seguro va a ir siempre en base proporcional al valor del auto. Entonces, ¿pero qué pasa? Los autos están aumentando de manera exponencial. Tienen un aumento de un 7, 8, 10%, depende de la marca y modelo. Ni hablar de los importados. Y para la persona que tiene un vehículo y tiene que tomar en cuenta estos valores, algunos toman algunas medidas para hacer cierta economía de gastos. ¿Qué les recomienda usted como experto en seguros? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor camino? ¿El mejor camino? Bueno, es un gran alea contratar... No chocarse. El mejor camino es no tener a... No tener a... Tomar un Uber es el mejor camino. Primero contratar aseguradoras de primera línea en el mercado que tengan cierta solvencia económica. Esto se puede averiguar en el INDER, Instituto Nacional de Red Seguro. Uno entra y ve el ranking de las compañías de seguros. Sin perjuicio de ello, lo esencial que exige la Ley Nacional de Tránsito es el seguro contra terceros obligatorio y después, de acuerdo a la promoción que pueda enganchar con algún productor conocido y demás, son las coberturas. Granizo, parabrisas, ruedas de auxilio... Cada uno tiene su modalidad. Y hay promociones para el inicio del... Y a veces sí. Y también hay promociones con tarjetas... Y también con porcentajes de descuento. Al principio, sí, sí. No, yo quería hacer una pregunta muy puntual. Habitualmente, y justamente para que uno no se olvide de pagar el seguro, lo que hace es que se hace un débito automático con alguna tarjeta de crédito, lo que fuera, de un banco determinado. ¿Qué pasa si en un determinado momento se produce un accidente de tránsito o lo que fuera, un robo del vehículo, y el banco justo ese mes donde ocurre el siniestro no hizo efectivo el pago al seguro y el seguro dice, como no me pagaron, yo no reconozco el derecho que tienen asegurado de percibir el dinero, en este caso, teniendo un seguro contra todo riesgo. En este caso, la pregunta es, doctor, el banco que viene haciendo el pago sistemáticamente todos los meses, durante 10 años, suponete, que tenga el débito con esa compañía aseguradora. El débito automático. Claro, el débito automático. Y un mes, un mes, la persona titular de la tarjeta olvidó pagar el seguro, olvidó pagar la tarjeta. ¿Tiene responsabilidad el banco en este caso? Sí, ocurre, ha habido algunos casos que han sido controvertidos, porque esto nos pasa lo mismo que con respecto del siniestro. Nosotros decimos quién es el responsable en caso de que tengamos un siniestro. El responsable es el titular registral del automóvil y la persona que venía conduciendo ese automóvil. Son los que han generado el daño. En el caso del pago por cuenta de tercero, nosotros estamos dándole la prerrogativa a una entidad bancaria, porque entendemos que tiene cierta responsabilidad y solvencia como para poder hacer el pago y que de hecho lo hace con las tarjetas de crédito y demás. En principio sería responsable el banco. Tiene responsabilidad. Pero vuelvo a insistir, perdón, el responsable directo es el titular registral del automóvil que es quien debe pagar. Si no lo paga, pero él lo ha sustituido y ha pedido que una entidad bancaria lo realice por cuenta de él. Entonces, en definitiva, el banco... Y yo tendría una acción de regreso hacia la entidad bancaria. Paga el asegurado, pero repite con la entidad bancaria, que por lo general esto se arregla mucho antes de llegar a un litigio, ¿no? No, ha habido casos que, por ejemplo... Pero bueno, ya sería entrar en una casuística muy extensa donde hay una tácita reconducción aún en el caso de que un mes se hubiese producido alguna anomalía por un error administrativo, pongámosle por caso. Y la jurisprudencia ha establecido que si al mes siguiente le tomó el caso o le ha cobrado interés por ese pago está reconociendo que hubo continuidad en el seguro. Porque no solamente eso, sino después entran otras cuestiones técnicas. Si no hay pago del seguro, de la póliza de seguro, la ley de seguros establece expresamente que la compañía tiene que dar por rescindido y tiene que hacer una notificación la compañía aseguradora de que no se ha realizado el pago y ella tiene la opción de decir que lo cubro. Se queda sin cobertura. Debe comunicarlo. Que generalmente no se da a esas circunstancias y después termina en controversias judiciales. Sí, muchas veces se da, en caso de que una tarjeta de crédito, bueno, el titular la pierde o denuncia porque le han hecho una maniobra, entonces hay un débito automático, pero hasta que no vuelve, viene la nueva tarjeta y no se incorpora al sistema, a veces el pago queda trabado. Y puede ser que quede trunco el pago, pero quien tiene la responsabilidad de preocuparse por tener el seguro pago es el asegurado. El asegurado. El primero primordial. Y el asegurador lo que puede hacer es advertirle, mirá que este mes... Yo delego en otro, pero si en la persona que delego no me cubre acabadamente, el problema es mío. La obligación primigenia está en cabeza del asegurado. Pero a la vez la compañía de seguro o el promotor, también al ver esta irregularidad, lo más probable es que le avise al asegurado. Mire que este mes usted se va a quedar... Ese pago no te entró. ¿Para que lo haga inmediatamente o...? Sí, lo que pasa es que hoy con todos los sistemas computarizados... No se llega mucho a esas... No, es muy difícil que ocurra, pero puede ocurrir. Y la otra es que perdemos contacto con el productor de seguro que antes venía a cobrarnos al domicilio. También es otra realidad. Bueno, y con respecto a otro tipo de seguro, de motocicletas, también se han instaurado ahora, que está tan de moda, seguros para bicicletas, porque hay bicicletas también muy costosas. ¿Cómo anda ese tema? No, no solamente está el seguro de la bicicleta, sino que tiene cobertura y demás a través de los bancos, hay muchas promociones, pero el otro tema es la responsabilidad civil que tiene... El ciclista. ...produce un daño a otro debe resarcirlo. Y en el caso de la bicicleta también. Si atropellamos a una persona, la lastimamos, somos responsables. No son tan frecuentes los accidentes. Sí. Sí, pero ahí también es toda una cuestión. Pero también ese seguro contempla la responsabilidad civil frente a terceros. A terceros. Y también, en caso de siniestro, entre un automóvil y una bicicleta, un ciclista, también se tiene en cuenta si el ciclista respetó o no las normas de tránsito. Bueno, ahí empiezan a jugar un montón de cosas. Otros factores, por ejemplo, el vehículo de menor porte. El menor porte. Y el automovilista, el deber de cuidado, ¿no? Exactamente. Que prima sobre todo. Sí, sí, por supuesto. Son todas cuestiones que se ven en los... Por lo general en estos juicios, ¿no? Cuando hay accidentes. Las prioridades de paso. Claro, claro. Lo importante es capacitarse, además del seguro de capacidades. Lo importante es concientizarse. La concientización a la población es importantísima. Muy bien. Que a veces se pasa por alto. ¿Tiene alguna pregunta, doctor? No, simplemente no sé porque no sé qué había preguntado usted. Hemos preguntado bastante acá, doctor. Es muy interesante todo. Usted tuvo una contingencia, veo. ¿Quién tiene paso en la rotonda, doctor? El que viene circulando por el interior. El que viene circulando por la rotonda, ¿correcto? Bueno, ahora se ha establecido, yo viajo bastante por el interior y han establecido, están los carteles en la rotonda. ¿Quién tiene prioridad de paso? Ah, mire usted. Sí, sí. Ahí en... Trenquelauken. Sí. No, en la de Bolívar, ahí en la ruta 205. Ah, mire usted. Mire usted qué bien. Han puesto el cartel, ¿Quién tiene prioridad de paso? Y está discutido, ¿no? Eso es una movible, es el que va circulando por el interior de la rotonda, por eso no hay que detenerse nunca en la rotonda. No, porque si nos ponemos a mirar el sentido de circulación, el que va circulando por dentro de la rotonda... Siempre tiene la derecha. Sí, además el que tiene la maniobra más arriesgada para poder salir, por eso es que se le brinda esa prioridad de paso. Se le da esa posibilidad. Claro, claro. Son todas cuestiones muy interesantes para seguir debatiéndolas en este programa. No, ni que no. y dos cosas que se vienen dando es el tema del alcohol, que a veces no se le presta atención, pero la persona que se ha detectado que tiene alcoholemia tiene exclusión de cobertura. Claro. Y a veces uno dice toma un poquito, toma un poquito, tiene una contingencia que es posible que nos pase a cualquiera tener una contingencia de tránsito, no por imprudencia de uno, sino por imprudencia del otro, pero también uno se encuentra que después va a hacer el reclamo y si le hacen un dosaje de alcohol la exclusión de cobertura aparece. El seguro no se hace responsable. En la medida que haya un dosaje de alcohol elevado, que se da los límites. Porque eso, el asegurado violó la ley. Porque uno está asegurado y que la compañía lo cubra en condiciones normales. Para que uno delinca con el auto se podría acercar. Entonces se excluye. Y otra que aparece en los jóvenes a veces que no le prestan atención es el carne vencido. Tampoco. No se tiene en cuenta. Es exclusión de cobertura. De vez en cuando hay que mirarlo y ver cuando vence. Y con el tema de la verificación también opera así también. Y también, claro. Excluye la falta de verificación. Claro. Y porque la falta de verificación es que el automóvil no tiene aptitud para poder circular. Sí, sí, sí. Claro, claro. Está bien. Sí, sí, sí. Pongámosle que fue un olvido, pero... Usted, doctor, y usted me dice, volviendo al tema este de las exclusiones, usted me habla del alcohol. ¿Y para el caso de droga? Y si se llegara a probar es una cuestión... También está... Hay que ver qué tipo de estupefaciente, qué tipo... No, hablamos de la droga más común que usan hoy los adolescentes y la marihuana. Sí, pero generalmente no hay... Pero cualquier... Si la persona está circulando con una alteración notoria de las funciones motoras o de alerta... Causal de exclusión. Y podría llegar a serlo. Sería un caso específico para determinar de acuerdo lo que resulte de la causa penal que se instruye. Por general, cuando se abre una causa penal a partir de un accidente de tránsito, es decir, que hay heridos, se hacen todos los estudios, ¿no? Y se determina cómo estaba la persona que conducía y que estaba al volante. y que la ley prevé todas esas situaciones, ¿no? De droga, alcohol o cualquier otra circunstancia, ¿no? Que le impidiera manejar debidamente, ¿no? Que uno está en condiciones de manejar y maneja igual. Sí, lo que pasa es que todo ese tipo de determinaciones tienen que ser objeto de una pericia muy exhaustiva. En el ámbito judicial y por traición forense. Si no hubo lesionados o de mucha magnitud es difícil que se haga. Claro, que se llegue tan a fondo con la investigación. No, yo quería para, en la última pregunta que le hago al doctor fue muy clara en la exposición. Cuando usted doctor nos dice que excluye el tema de la alcoholemia, ¿no hay una distinción cuando se hace la prueba de alcoholemia entre la calidad de los consumidos excluye si tomó vino o si tomó whisky lo excluye igual? pero cuando el dosaje da niveles elevados de los establecidos legalmente listo. No hay opción. Un chiva 25 años. No importa si es añejo o no es añejo. Claro, una barbaridad, eso es una barbaridad. Pero bueno, doctor. No hagamos apología al delito. Doctor, un millón de gracias.